Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Riot D90, icono SBC NAFC. El día de hoy vamos a ver la review del jugador estelar del equipo número 3 de Winter Wildcard. Estelar porque normalmente los viernes nos traen SBCs de cartas muy, muy, muy interesantes. Y no es la excepción con este Riot. Yo sé que mucha gente lo deja pasar por el precio, pero realmente me parece que en rendimiento es bastante bueno. Y es un caso similar al de Martinelli. Una carta muy buena, una carta que puede ayudar mucho en muchos equipos, pero con el problema del precio. 5 partidos, 6 goles y una asistencia, 1.75, con 73 kilos de peso, elevado medio, 5 de skills, 4 de pierna mala. Es diestro y tiene tipo de aceleración explosiva. Tiene posiciones de extremo derecho, medio derecho, medio izquierdo y extremo izquierdo. Hablando de estilos de juego, tiene tiro bombeado, tiro potente, veloz técnico y paso veloz plus, que es el cohete. Es lo que no me gusta, que no tenga tribela y que no tenga tiro colocado. Con que tuviera alguno, yo creo que son muy importantes para una carta ya de 500k para arriba. O sea, mínimo buscar alguno de los dos rasgos si es que es un jugador de ataque. Estadísticamente la carta es muy buena, se le bajó tiro, pero todo lo demás se le subió. También se le bajó físico, aunque in-game no se le nota para nada, para nada mal. Vamos a ver si vale o no vale la pena este Riot en EAFC Ultimate Team. Ok, comparándolo con cartas, estaba viendo porque me desperté un poco tarde hoy y no pude hacer el tuit de las preguntas, de una vez lo aviso. Pero estaba comparando con cartas y ese va a ser el mayor problema de jugadores que saquen de ahora en adelante que cuesten medio millón para arriba. Porque el mercado está tan en la mierda, también, que tiene que ver por EA, ¿no? Porque EA no deja de sacar sobres promocionales y eso hace que el mercado baje. Entonces, esa cuestión de las cartas de aquí medio millón como de Natale, me la bajan un poco con Riot. Pero por el mero rendimiento la carta es muy buena. O sea, yo creo que este jugador se hubiera costado 400k, hubiera sido un SBC muy interesante. Pero 600k, por más de que se pueda craftear, tomando en cuenta que hay cartas como Martinelli, que yo creo que debe de ser mejor. Cartas ya de calibre más alto, que te puedes hacer, que puedes, ¿no? O sea, ya lo dije en el video, por si lo quieren ver, de que SBC hace el primero, lo hice ayer. Estaba diciendo que Mbappé, por ejemplo, podía decir, bueno, necesitas mínimo un millón y medio, dos millones para hacerlo. La verdad es que ahorita ya no diría eso. Es que hay gente que se lo ha hecho con medio millón, con 300k y con puro objetivo, porque hay demasiados objetivos y demasiadas medias. No me parece un crimen, la verdad, hacer a este Riot como si me parece un crimen hacerse a Del Piero o hacerse a Bobby Moore. Eso me parece un crimen, la verdad. Entonces, la carta, dentro de lo que cabe, es recomendada. O sea, yo la considero como una carta recomendable. Porque, te digo, puede aportar a equipos, se puede usar como delantero, se puede usar como extremo, a pesar del mal pase. Yo no lo usaría de extremo por el pase, pero hay gente que como extremo lo que busca es ritmo, que se mueva bien y que tenga skills. Y con eso. Entonces, en esos casos, pues sí, pero por ejemplo, Roxa, yo entiendo por su manera de jugar, no le va a gustar de extremo por el pase. Porque no tiene centros, porque no tiene pase largo, porque no tiene efecto, ni tampoco tiene visión para el precio y todo. Si fuera una carta más barata, pues te diría, ok, no le exijo tanto, pero esa es la cuestión. Otra vez el precio y las alternativas. Tiene que estar en un nivel alto para ser recomendable. Ritmo de 91, 90 de aceleración y 91 de sprint. Muy buen ritmo, se le nota muy bien el cohete. Y principalmente por banda, creo que marca diferencias este ritmo. Que no es 98, pero se siente muy bien. Se siente muy bien. Lo usaría con cazador aún así. Luego tenemos tiro. Me gustan unas cosas y otras no. ¿Qué me gusta? Me gusta mucho el posicionamiento que tiene. Es un jugador que tiene la habilidad de desmarcarse bien. Tiene también muy buena definición. Es un jugador que no falla. O sea, perdón si se escucha un taladro, no se va a escuchar mucho, pero andan moviendo cosas en la casa. El tiro fuera del área no me gusta. La fuerza de tiro a veces se le nota medio mala. Los tiros lejanos de 83. No todos los tiros lejanos entran con Rite. De hecho, es complicado porque ni tiene tiro lejano muy top, ni tampoco tiene efecto muy top, ni tiene trivela, ni tiene tiro colocado. Entonces, es un jugador para meter goles dentro del área. Hablando de la distribución, ya les dije, no es la mejor cosa. La movilidad es muy buena. Podría ser mejor porque tiene tipo de cuerpo Average. Podría ser más bajito o podría tener un tipo de cuerpo mejor. O también podría tener mejores regates. La stat de regates de 86 podría ser mejor, pero aún así se mueve bien. Diría que es una movilidad top. Las reacciones se le notan muy bien. La compostura se le nota muy bien. Y el cabezazo, aunque tenga 99, yo no creo que se aproveche mucho. Porque no tiene ningún rasgo de cabeceo y tiene 69 de salto. Físicamente tiene fuerza de 67. Pero aún así me parece que esta carta aguanta bien espaldas. Yo considero que sí, como delantero aguantó bien. Y en líneas generales me parece una carta buena. Pero me parece una carta que tiene un mal precio, lamentablemente. Ok, no sé qué tanto se haya escuchado lo que el taladro es, pero no mucho. Si se escuchó mucho o así demasiado no verán el video. Si se entiende bien mi voz, sí lo verán. Pero bueno, es que son cosas que no... Esto no lo puedo parar. No es de que, oye, espérame, no se puede. Pero bueno, la carta para mí es buenísima. Yo creo que hay casos donde te lo puedes hacer. Si necesitas los links de icono. Y aparte ya tienes muchos SBCs hechos. Y te encanta grindear. Y a huevo quieres mandar las medias en algún SBC. Lo puedo entender. Pero no es ese SBC que yo recomendaría en este momento del juego. Creo que antes apostaría por un Zidane, por un Gullit, por un Eusebio. Porque con esas 700 es un avance muy, muy grande de esos SBCs. Mbappé mismo. Y luego otros SBCs de calibre... Hay Haberts, está muy bien. Balotelli, ya lo había dicho en ese video. Matador es muy recomendable. Ride es mejor que el Matador, pero es que cuesta seis veces más. Y ese es el problema. Entonces, si me... Si quieren que les resuma el video, lo mismo es lo que he hecho en varios videos. Sí o no. O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? Si me tengo que ir por un lado, ¿no me puedo quedar en medio o así? No, no vale la pena. Si solamente tengo que decir sí o no. Pero no me parece una carta de que 0% vale la pena. Solo que no pasa ese porcentaje de decirte... Ok, me gusta y me lo haría antes que XSBCs. No. No es prioridad, ni mucho menos. Tampoco se lo hagan ahorita. Yo creo que van a salir mejores SBCs durante los próximos días. Y si eso pasa, el SBC va a ser un rotundo no. De momento digo que es un no, pero justificable. Si te lo haces, porque la carta es buena. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios que video en específico les gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y esto ha sido todo. Soy Ferfilter, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.